La Asociación de Ajedrez de la Provincia de Duarte inició el pasado sábado un torneo de ajedrez femenino dedicado a la campeona nacional Daimiri Rosario. El acto inaugural se efectuó en el Club Esperanza de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Emanuel Trinidad, vicepresidente de deportes, se mostró comprometido con la actividad. Mientras que Daimiri Rosario agradeció a la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Duarte la dedicatoria. Gracias por ver el video. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco